hola a todos aquí manuel egüe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más o pe que puedan estar amigos como se los digo siempre y que la estén paseando paseando deja que la estén pasando más pero que más que genial el día de hoy chicos porque miren como ya saben pues desde hace ya seis días pues obviamente empezado la nueva temporada en el pp y bueno ha llegado esa pirañita ese pescadito llamado terror abisal que muchos me han estado preguntando si el mutante vale la pena y bueno chicos es un mutante que la verdad si no tienes ningún somorfo te va a venir increíble la verdad no está mal hace muy poco subí el top de los mejores somorfos él no estaba pero tenía la mención honorífica de ser el séptimo o el octavo mejor somorfo así que la verdad no está mal es un mutante que se identifica más que todo por el daño y porque aguana aguanta medianamente bien tiene una velocidad de 6.67 pero este es más rápido porque el puesto velocidad full daño era bastante meta así que obviamente ahora que hay mucho scaramouch entre otras cositas puede que llegue a funcionar pero claro con otro tipo de combinaciones que si con fort a vida fort a o fort a ataque fort a e incluso así que vamos a probarlo así velocidad full daño para que no nos saquen tantos turnos y después pues probaremos otro tipo de cositas ok primer rival uy no me gusta este bueno tiene pesadilla pesadilla heredero azimot y ese combo es terrible chicos ese combo es terrible obviamente si tienen llamasensei o tienen un cameo pues le puede ser un poquito mejor pero de resto según lo que tiene el rival ok este puedo meter un borrasca creo la verdad bueno no de nada serviría un borrasca o si puede ser vamos a llevar borrasca chicos porque claro necesitamos a alguien que se baje a su azimot porque claro ok el borrasca la verdad como decía mi instinto no iba a servir de nada wow terrible chicos este combate creo que lo perdemos si lo perdemos porque por manu porque porque el borrasca no está para nada aquí y terror abisal y llama sensei contra la dama del crepúsculo la verdad que están bastante mal y bueno quitamos buen daño eso sí está full daño ese terror abisal por lo cual lo que pegamos es bastante ahí es heredero se quedó a nada bro se quedó a nada me va a tocar sacrificar al borrasca la verdad nos va a tocar ok se puede ganar es si creo que somos capaces de aguantar lo malo es que si se llevan a la llama sensei que lo más probable es a quien se van a llevar bueno depende se va a llevar la dama del crepúsculo al que quede con más vida y creo que va a ser la llama sensei a no el terror ok el terror quedó con más vida y bueno lo bueno la herida nos ha ayudado perfecto porque si aquí la dama se curaba perdíamos muy bien grande el terror abisal lo malo es eso que tiene la habilidad de herida y poca y no tanta vida y pues obviamente no va a ser muy efectiva su habilidad así que ganamos ok nada más el terror abisal doblegamos turnos lo cual eso está perfecto y nos llevamos 100 puntitos let's go siguiente rival valentino en ok o tiene el hidrón doble sable o tal vez así mod con zeus scaramouche wow se como es terrible ese como es terrible pero yo voy a ir armado por si acaso voy a ir así así y terror abisal para ese sable si solamente llevar el terror para ese sable citó así que efectivamente si tenía ese combo lo bueno lo anticipamos lo bueno es que lo anticipamos no era el hidrón full sable sino este compito que de hecho si fuera el hidrón y otros sables se viera más claro en la gráfica o una cosita ya después les explicaré me da el daño con el zeus y me da el daño con el zeus ok muy bien así mod sin orbe de vida de defensa es trolear un poquito la verdad y ok aguantamos lo suficiente porque terror abisal debería aguantarle sí o sí y más si está full daño miren apenas me quito 50 mil de vida eso sí hay que tratar de equipar al terror con un orbe de vida por lo menos pero si importa ni nada por el estilo igualmente el scaramouche le doblega turno no es cara mucho no puede doblegarte turno si no si no tienes orbe de velocidad y pues let's go o sea sirve sirve para enfrentar scaramouche que es lo principal sólo que tienen que tener cuidado con que se conviene con pesadilla porque después si te ganan en turnos un golpe de pesadilla individual pega fuerte 80 puntos y dos scaramouche patético pues la verdad le puede llegar a dar el daño ok voy a intentar este combate pero es trolear o sea no 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 es mucha diferencia de evo a no ser que lo intente con un combo distintivo por ejemplo mi típico combo aunque con la diferencia de evo no va a servir de nada no verdad no va a servir de nada no va a servir de nada ir con mi combo de distintivo pero lo voy a intentar chicos sin miedo al éxito aunque es el hidrón aunque es el hidrón nos va a borrar del planeta ok la etiqueta de poco más de dos millones de daño pesadilla obviamente no va a ir por la respuesta pero el hidrón le da igual y hace múltiple no y saca crítico mano porque lloras por el crítico porque pues es un ataque que nos hubiéramos evitado o sea un ataque un ataque que nos tanqueamos de la pesadilla ahora ah no igual lo hacemos ah bueno está bien está bien pero y ok adiós el hidrón o perfecto si lo ganamos chat porque adiós el hidrón y ahora adiós pesadilla bueno va a tardar un poquito porque tiene la vida completa pero no se preocupen ok este combate no tiene nada que ver con el terror abisal pero es para que ya no nos salga el rival y así y obviamente son 100 puntos chicos el rival nos doblegaba el ego mmm buf o tiene triple borrasca o tiene triple heredero of este miércoles este bueno si tiene triple heredero pues llevemos sierra metro dron terror abisal y tecno caracol será pero si tiene triple borrasca madre mía a esperar que pasen 100 millones de turnos bueno efectivamente tiene triple borrasca así que si toca tanquear le toca obviamente al mutante que temas abajo si los 3 n son iguales y al que no tenga respuesta y es tecno caracol y no ok uno con escudo nos dará con múltiple para uno bueno no no terror abisal si pega pero y eso que está full daño pero no tanto pero bueno individuo a la 1 pero sí chicos si no tienen ningún somorfo y tienen problemas con los de cara mucho pues terror abisal después llegar a servir pueden armarlo como les dicho velocidad ataque vida o fort a fort a vida yo recomiendo más que todo creo que el de velocidad si no quieres que no sé por ejemplo un asteroide te gane en velocidad si el rival tiene asteroide por si dada la casualidad aunque terror abisal contra asteroide pues es es derrota segura eso es derrota mil por ciento segura así que tengan cuidadito pero le digo más que todo aquellos que no tengan por ejemplo si es un anomaly un cameo obviamente llama sensei obviamente otros mejores son morfos pero casi cualquier son morfos que sea tanque o que sea veloz con buena vida puede ayudarte con tres cara mucho el chiste es que tenga el daño también 100 puntitos pero bueno chicos hoy estamos hoy estamos con una este no le puedo ganar ya este es mucha diferencia de evo ok amigos nuevo rival que nos hemos encontrado por superar algunos puntitos lo malo chicos pero hoy nos están tocando la gente con diferencia de evo en full o sea tiene un cyber dos o morfos tres sables bueno tiene locura no tiene locura no diríamos ok creo que confío aquí en meter doble lidrón no me saca mucho evo creo que doble lidrón aquí sería trolear muchísimo y terror abisal esto sería trolear 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 vamos a meter spin furies mejor vamos a meter spin furies creo que confío más en llevar doble spin furie aunque prefiero un spin furie un así mod pero ustedes me entienden no hoy terrible chat esto esto está perdido esto está perdido por qué porque con esa diferencia de vos cara mucho de un solo múltiple nos borra qué pasa que así mod también de un solo múltiple nos borra hay mal que mala suerte madre mía este bueno chicos mala suerte la verdad nos ha tocado la verdad no me esperaba este combo creo que se hubiera traído triple así mod aunque no me hubiera dado el daño para bajarme a sus cara mucho y tampoco para su asimot la diferencia debo cuando hay nada me sale crítico ahora y me hubiera salido con la llama sensei directamente ok cuánto pega el múltiple este wey bro se bajó a los se bajó incluso al spin fury que se echó escudo con crítico aquí bueno ya es que yo también ataque un rival que obviamente es imposible de ganar y vaya que lo era vaya que lo era porque bro no tuvo piedad ese escarama 8 chicos nuevo rival hemos estado cambiando y pues agarrando unos puntitos chiquititos la verdad y bueno nos sale rafael que tiene pues lo mismo en sable lo mismo en galácticos yo la verdad espero no tenga zeus o sea sinceramente creo que es lo lo único que espero que no me saque un triple zeus y y por la cara pues obviamente llevar full somorfos y no tengamos oportunidad pero yo creo no creo que tenga triple zeus efectivamente sino que tiene esto ok uy el bro el zeus aguanta el golpe de mi pesadilla y claro no me tengo que tengo que bajarme al aster o sea el asteroide con esa diferencia debo que no es tanta pero igual no supera pero el asteroide no tenemos nada y bueno gracias zeus un crítico la verdad siempre cae bien uy esto tiene una pintaza terrible pero ok voy a atacar el zeus y a bajar melo con la herida que más será golpe por golpe o sea adiós no tenías que aunque yo a no no hay bro pero ese mucho daño bueno no importa entre sierra metro drone que le quita 320 mil de daño le deja 150 mil de herida más o menos no 150 mil no en como 100 mil no 110 115 mil y ya terror abisal hace la chamba y le doblega turno al urgan que no tenga velocidad zeus no le puedo doblegar si tiene velocidad así que eso hay que tomarlo en cuenta y si está full daño pues entre el ataque y la herida un zeus cae bueno me gustó este combate la verdad se notó mucho el potencial del terror abisal obviamente si tienes una llama sensei es el doble de mejor aunque no hubieras notado a lo mejor la herida aunque con la llama no te hace falta porque la llama tiene mucho más daño que el terror abisal así que bueno chicos dejaré el vídeo hasta aquí no sé cómo cuánto tiempo ha quedado pero fueron muy buenos combates con terror abisal la verdad un mutante bastante bueno bastante veo bueno solamente que ya saben que últimamente el meta entre más cybers y más galácticos obviamente se pierde el toque de los homorfos que es lo que ha pasado con el meta actual no saben obviamente así mod y el hidrón los dos mutantes más cyber más fuertes de la historia obviamente así mod principalmente y pues obviamente son morfitos como el terror abisal que tienen herida pues no harán ni cosquillas pero ya ustedes me darán en los comentarios qué opinan y si pues si no tienen son morfos la verdad tienen que aceptar esa oportunidad de intentar ganarlo después de todo tpp un poco más largo de lo normal y ya saben qué deben de hacer así que amigos no olviden dejar ese poderoso like los invito a suscribirse activar la campanita para no perderse más vídeos de mgg y sin más nada que decir claro que sí aquí es donde me despido bye bye chau 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 ¡Suscríbete al canal!